para que tengan conocimiento lo que está pasando se está llevando carros motos y todo aquí el río aquí más o menos está la coda que estoy a esta altura se está llevando de todo para qué ahora si miran sus precauciones aquí en la lo que es la avenida se hace cuenta es un río ahí se lo estoy mostrando para que no salga si no tiene que salir ya les dije desde hace rato y Gracias por ver el video.